Desde un truco que salió mal en el aire, hasta quedarse enterrado en una avalancha. Bienvenido a Doctops. Estos son 5 momentos impactantes captados en cámara. 5. Clinton en Carolina del Norte es una pequeña ciudad en el condado de Samson. Es el hogar de unas 8000 personas, muchas de las cuales envían a sus hijos a la escuela Union Intermediate. El 13 de enero de 2020 comenzó como un lunes normal. Algunos estudiantes de quinto grado estaban en la cancha de básquet cuando una extraña tormenta apareció de la nada. Sonó como si algo hubiera explotado afuera y todos salieron corriendo. Mira la cortina roja. Al principio todo parece estar bien, pero luego empieza a soplar y el techo se desprende. Rápidamente se hunde y envía un ola de escombros hacia los niños que huyen. Una vez que la tormenta se calma, se puede ver lo que queda de la cortina rota. Las micro ráfagas son columnas repentinas de aire que se hunden y que pueden causar daños similares a los de un huracán. En este caso, la velocidad del viento alcanzó los 180 kilómetros por hora. Fue suficiente para derribar el muro y arrancar de raíz varios árboles afuera. Tres de los niños fueron alcanzados por los escombros, pero solo sufrieron heridas leves. Vinh, Vietnam es una de las ciudades más importantes del país. Sirve como punto crítico en el corredor económico oeste-oeste que une Vietnam con Laos, Tailandia y Myanmar. Es una ciudad bulliciosa que siempre busca expandirse mediante la construcción. El 9 de octubre de 2023, uno de estos proyectos de construcción salió terriblemente mal. Un equipo llegó para hacer algunos trabajos de reparación en una casa grande. Sin embargo, algo resbaló y una de las vigas del techo se derrumbó. Los trabajadores observaron impotentes como la gravedad se hacía cargo. Todos los que estaban dentro tuvieron suerte de abandonar el espacio. Imagina si el joven de la mochila simplemente se hubiera detenido a atarse el zapato. Según el propietario, el equipo de construcción actuó de manera irresponsable en el tejado. Kemerovo se encuentra entre las regiones más urbanizadas de Rusia, con el 70% de la población viviendo en una de las nueve ciudades principales. Cuando la vida en la ciudad se vuelve demasiado ocupada, algunos prefieren aventurarse en el campo ruso para practicar un poco de esquí extremo. El 23 de diciembre de 2022, dos amigos rusos se pusieron las botas de esquí y se lanzaron a las pistas. El terreno inexplorado hace que el esquí de travesía sea aún más peligroso y solo los mejores deberían intentarlo. Estos muchachos puede que sean profesionales, pero no fueron rival para la madre naturaleza cuando ésta les envió una avalancha. ¡Suscríbete! 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 este hombre nunca había estado tan feliz de ver la cara de su amigo. Puedes escuchar el pánico en su voz con cada respiración. También se puede ver que la nieve estaba tan compactada alrededor de su brazo que no podía moverlo. Por suerte, su amigo no fue enterrado y pudo encontrarlo en la nieve. Después de una breve conversación sobre lo afortunados que son, ambos hombres comenzaron a desenterrarse. Puedes imaginar lo rápido que aparece la claustrofobia durante algo como esto. Solo ver este video es suficiente para ponerte la piel de gallina. A los hermanos Wright solo les llevó 10 años desde su primer vuelo para que la gente se inicie en las acrobacias aéreas. En 1913, un piloto francés fue el primero en volar invertido y ese mismo año, un piloto ruso completó el primer bucle. Desde entonces, los aviones se han vuelto más rápidos y las acrobacias más riesgosas. Ahora a los pilotos modernos les gusta ver hasta qué extremo pueden llevar las cosas. Tomemos por ejemplo a estos pilotos en Bangladesh, que quizás fueron demasiado lejos. El 9 de mayo de 2024, a lo lejos se puede ver un Yakov-Lev-Jag 130 acercarse a la velocidad de un rayo. Y es entonces cuando el piloto intenta hacer un arriesgado triple giro de alerón, pero termina rebotando en el asfalto. Justo cuando sale el segundo giro, su fuselaje raspa el suelo. El piloto logró levantar vuelo, pero su avión de fabricación rusa no pudo más. Navegó sobre el río Karnafuli y el piloto se propulsó cuando el motor comenzó a encendiarse. ¡Suscríbete al canal! Desafortunadamente, uno de los pilotos perdió la vida en el accidente, mientras que el otro quedó en estado crítico. Antes de que se publicara este video, la Fuerza Aérea de Bangladesh intentó afirmar que el avión experimentó una falla mecánica, pero este video expuso la mentira y demostró que la culpa fue de un truco innecesario. La provincia de Hunan es el estado más grande del centro sur de China. El 7 de febrero de 2024, un hombre estaba fuera en Hunan, poco después de una importante tormenta de nieve. Cientos de kilos de hielo y nieve se habían acumulado en el techo sobre su cabeza. Por suerte para él, sus sentidos arácnidos se activaron cuando escuchó algo romperse. Parece que este no fue su primer rodeo. Sabía que debía apartarse del camino apenas escuchó el sonido. La mayoría de la gente simplemente habría mirado hacia arriba. 1. Alfareta, Georgia es una pequeña ciudad en el condado de Fulton, a unos 50 kilómetros al norte de Atlanta. Es el hogar de aproximadamente 50.000 personas y una madre que es extremadamente rápida. El 10 de julio de 2020, una madre se relajaba leyendo cerca de la piscina mientras sus hijos nadaban. Fue entonces cuando escuchó algo crujir sobre su cabeza. Las cámaras de seguridad de su patio captaron el resto. El árbol aterrizó justo encima de la silla. Si se hubiera demorado tan solo una fracción de segundo hubiera acabado mal. De hecho, era tan pesado que dobló la valla metálica detrás de la silla. También se puede ver cuando el hijo nota que el árbol estaba por caerse y le dice a su mamá que se aparte del camino. Esta foto muestra lo aterrador que pudo haber sido. El árbol cayó justo donde tenía apoyada la cabeza.